El dolor en el talón era tan insoportable que aumentaba cada día. Al principio no decidió hacerle caso porque como muchos dolores en el cuerpo, empezó de poco a poco, primero una sensación de presión imperceptible que aparecía solo cuando caminaba a grandes distancias o cuando hacía esfuerzos desmedidos. Ella pensaba, es algo con lo que puedo vivir y que seguramente se me va a ir quitando solo. Ella tenía trastornos obsesivos compulsivos con la limpieza. Entonces, después de llegar del trabajo, se ponía a limpiar la casa hasta quedar exhausta. Y eso y un mal calzado hicieron que sus molestias aumentaran. Imagínate pasar todo el día de pie dando clases para llegar a estar toda la tarde de pie limpiando tu casa. Incluso confesó que en muchas ocasiones hacía limpieza en la madrugada para asegurarse de que su casa quedara limpia. Hasta ese nivel estaba llegando ya su obsesión por la limpieza que decidía levantarse ya muy tarde para hacer la limpieza. Ok, entonces era soltera y sin hijos, por lo que limpiar hasta tarde no era problema para ella, ya que no molestaba a nadie. Vivía sola y podía hacer eso, lo que fomentaba que cada vez lo hiciera más y más y más. Ya se había acostumbrado a limpiar de madrugada. Cuando el dolor ya era lo suficiente como para llamar su atención, decidió tomar cartas en el asunto. Ya caminar era un problema, pues el talón le empezaba a doler después de una cuadra o por estar parada unos 15 minutos. Lo primero que hizo fue empezar a ir al trabajo en tenis. Y eso ayudaba un poco, pero no era suficiente. Había ignorado el dolor por semanas y solo el cambiar de zapatos a tenis no iba a ser la única solución, no iba a ser la única forma en que ese dolor disminuyera. Las sensaciones fueron cambiando. De un dolor puntual como si le clavaran un alfiler a sentir un rayo intenso que le recorría desde el talón hasta toda la pierna. El problema es que ya estar sentada o acostada le provocaba intenso dolor. Realmente ya no podía descansar. Ese dolor estaba presente en su cuerpo, en su mente 24-7. Empezó a compensar, es decir, usaba más la pierna contraria para que todo el peso lo cargara esa pierna. Pero lo que sucedió es todo lo contrario. Provocó una terrible lumbalgia y una sensación de cansancio en toda la pierna contraria. Entonces hizo algo que tal vez no debía hacer, pero que es muy común que la gente haga y es que le contó a su vecina. Y la vecina era una señora que solía tener remedios bastante extraños a problemas de salud. Ella recomendó pegarse con la piedra de un molcajete justo en el talón, justo en la zona que le molestaba. Pues decía que a su padre se le había curado un extraño dolor en el talón de esa forma. El molcajete es un mortero grande de piedra, como el que ven acá atrás, con tres patas cortas que se emplea para moler condimentos aquí en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica, seguramente sí, a lo mejor con otro nombre. Y una pieza de forma cilíndrica llamada temolote. Ese es el molcajete, imagínense, está hecho de piedra. Qué mala idea le había dado su vecina, que era una señora que solía tener remedios bastante extraños a los problemas de salud. Y era de verdad una mala idea. Ella con mucho temor decidió seguir el consejo de la vecina. Calentó la piedra del molcajete, que ahora sabemos que se llama temolete, y con mucho temor procedió a darse el primer golpe. Inmediatamente soltó un fuerte grito. Es obvio, ¿quién no lo va a hacer si te duele el talón y te pegas? No es una buena idea para nada. Se armó de mucho valor y soportó otros dos golpes más. Ella se provocó un enorme hematoma. Complicó todo. De verdad, hubiera sido tan sencillo, pero bueno. Antes del golpe, podía por lo menos caminar dentro de su casa, hacer algunas actividades de su día a día. Podía soportar las molestias para por lo menos seguir con esa obsesión con su aseo. Y digo, es entendible, ¿no? Muchas personas tenemos ese ímpetu por tener la casa limpia, pero a veces lo podemos llevar al extremo. Después de esos fuertes impactos, solo el hecho de medio apoyar la punta del pie se volvía un calvario, le dolía a toda la pierna, le punzaba, era un dolor insoportable. Y era obvio, se había lastimado por hacer ese procedimiento tan mal ejecutado, por favor, no lo hagan en casa, por favor, esa no es una solución. Pasaron los días y el talón solo se inflamó más y más. Así que por primera vez, desde que inició el dolor, tomó la decisión correcta. Fue al hospital, la valoró un médico traumatólogo y fue a fisioterapia. Fue diagnosticada con espolón calcaño. El espolón calcaño es una calcificación de la unión de la fascia plantar con el talón. Algo que se pudo haber resuelto con pura fisioterapia, con ayuda de la medicina, que pudo haber sido algo bastante rápido, terminó siendo todo un proceso muy tardado para la señora. Pasó de haber sido un proceso que a lo mejor iba a tardar semanas en recuperarse, a tardar meses. Los golpes que se había dado con el temolete, que ya sabemos que así se llama la piedra del molcajete, con la que se hacen las salsas tan sabrosas aquí en México. Bueno, eso generó múltiples lesiones en la piel, vasos sanguíneos, nervios y ligamentos, provocado gracias a esa idea de impactarse con una piedra. Lo que les decía, les pudo haber tomado solo semanas, se complicó, tomó muchos meses, muchas terapias, muchos medicamentos, radiografías, bastante tratamientos y tuvo suerte que salió de una forma bastante sencilla con consultas de su médico tratante y sus terapias tanto en casa como en la clínica. Y así es como una mala idea terminó siendo algo pésimo, algo fatal. Así que, por favor, acudan con su oficio, su médico de confianza.